Muy buenas tardes, respetables compañeros, estudiantes. Es un gusto para mí volverme a dirigir a ustedes, esperando pues de que estén con muchas ganas de recibir la clase. Pues recuérdense que ya están a medio palo, Amelia Carrera, ya próximamente serán mis colegas y si es posible me dejan. Ustedes son jóvenes con muchas ganas de estudiar. El día de hoy es la semana 9 en nuestro curso Derecho Procesal Penal 1. El tema es procedimiento preparatorio. Su servidor, José Enrique Quintana García, abogado en Notaqui. Estimados estudiantes, el objetivo de la presente clase es que ustedes conozcan, practiquen e interpreten el procedimiento preparatorio del proceso común. Hay que recordar que el procedimiento preparatorio del proceso común, aquí en nuestra diapositiva, les escribí una definición que es la fase inicial del proceso penal y tiene por objeto regular la investigación a cargo del fiscal, bajo el control del juez, a fin de poder sustentar una acusación formal contra la persona que se considera responsable de un hecho delictivo. Si ustedes lo toman en cuenta, es una de las fases trascendentales del proceso penal común guatemalteco, en virtud que allí se va a reunir y sustentar todos los indicios o evidencias que van a pesar en el proceso a fin de lograr una condena o, bien, si no hay cosas concretas en contra del sindicado, una sentencia absolutor. Es así como también voy a darles otra definición que es la siguiente. El procedimiento preparatorio es aquella etapa del proceso penal por la cual el Ministerio Público investiga para recabar los elementos de convicción. Es el elemento de convicción que tratar de convencer al juzgador a fin de que se pueda considerar que el sindicado puede resultar culpable del ilícito que se investiga. Y estos elementos y evidencias únicamente pueden ser considerados como medios probatorios cuando así se presenten en el debate. Recordemos que todos los elementos de convicción pueden considerarse que todos los elementos de convicción pueden considerarse elementos y evidencias, pero no pruebas. Las pruebas las van a tomar en cuenta como tal en el debate. Medios probatorios cuando así se presenten en el debate, ¿verdad? También el jurista César Ricardo Barriento Pellecer les decía cuando les di el video, les grabé el video de 15 minutos, que esta persona, este jurista, este juriconsulto, este estudioso del derecho, César Ricardo Barriento Pellecer, por curiosamente guatemalteco, ya fallecido, pesalteco, indica la etapa inicial del nuevo proceso penal, designa la actividad de búsqueda de elementos probatorios para establecer la necesidad o no de formular acusación contra personas o personas determinadas por la comisión de un hecho criminal. ¿Por qué es trascendental? Porque es ahí donde se va a determinar si hay elementos para llevar a juicio a una persona o no. Continuamos. El procedimiento preparatorio es la etapa de investigación, que por mandato legal le corresponde al Ministerio Público. Es el periodo por el cual el ente encargado investiga el hecho punible para decidir si se encuentran suficientes elementos de juicio contra el imputado y, en ese sentido, pedir la apertura del juicio y formular la acusación contra el sindicado. Bueno, dicho de otra manera, es el momento culminante para llegar a la siguiente etapa, porque estamos en el momento que nos ocupa, por el momento, es la etapa preparatoria. Y la siguiente etapa es la etapa intermedia, que la clase respectiva la vamos a ver. Es así, continuando, el investigador del Ministerio Público, mediante las evidencias recabadas, pretende saber si el sindicado participó o no en el hecho punible, ya que si de la investigación se deriva que el imputado no participó en el ilícito, podrá pedir el sobreseguimiento o el archivo del proceso. Y si hay evidencias, pero que no son suficientes para llevar a juicio, por algo público al sindicado, pedirá la clatura profesional del procedimiento. Les aclaro, el Código Procesal Penal, es claro, más adelante lo tengo, que vamos a aclararles lo que es el sobreseguimiento y lo que corresponde a al archivo, etc. Por su parte, Alberto Binder, que es otro consultor, solo que este es extranjero, le pone, el procedimiento preparatorio consiste en un conjunto de actos, fundamentalmente de investigación, orientados a determinar si existe fundamento para someter a una persona a juicio. Si se dan cuenta, en los dos estudiosos del derecho que les mencioné, al guatemalteco y al extranjero, ambos coinciden, que es el momento culminante para iniciar el proceso. En la antigüedad, o sea, anteriormente aquí en Guatemala, de conformidad de las leyes, al Código de Procedimientos Penales, que era el anterior al actual, se decía que el parte policíaco era la cabeza del proceso. O bien los juristas en ese entonces también mencionaban que era el parte policíaco la cabeza del proceso. Ahora tenemos que los actos introductorios, como ya los hemos visto desde el momento oportuno, son la denuncia, la querella, ahora no se llama parte policial, no se llama prevención policial, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Y estos podrían, recordando lo que mencionaba anteriormente, estos actos introductorios son la cabeza del proceso, porque se necesitan indispensablemente para iniciar un proceso esta actividad. porque al recordar que la denuncia es aquella en la cual cualquier persona puede presentarse ante el Ministerio Público, ante la Policía o ante el órgano jurisdiccional a denunciar cualquier hecho que considere ilícito, que sea constitutivo, ya sea de delito o falta, ¿verdad? O sea, puede presentarse de forma verbal, como también por escrito, cuando se trate de delitos de acción pública. Ya les mencionaba el artículo 24 del Código Progresal Penal, en otra clase. También en los delitos de acción pública, a requerimiento de instancia particular, regulado en el artículo 24. Se darán cuenta que se necesita que el interesado ponga la denuncia para que intervenga el Ministerio Público. En la anterior, que es de acción pública, va a intervenir el órgano jurisdiccional, la policía, en el interno público, de oficio. O sea, pues, sin necesidad de que haya instancia particular. Salvo que se trate de aquellos delitos en los cuales la persona que es indicada goce de alguna excepción, como son los que tienen derecho ante juicio, que entonces sí tendría que suspender la persecución penal en el Ministerio Público y iniciar primeramente un juicio administrativo de procedencia para quitarle el derecho ante juicio al sindicado que goce de esta prerrogativa para poder investigarlo. También, por su parte, Alberto Winder expone, el procedimiento preparatorio consiste en un conjunto de actos fundamentalmente de investigación orientados a determinantes y existen fundamentos para someter a una persona a juicio. De esto podemos determinar que la querella, recuérdense que el artículo 24-4 establece los delitos de acción privada, que es exclusivo, únicamente al agraviado, quien corresponde iniciar la acción penal. Y les decía en esa clase que esta se inicia a través, por escrito, llenando todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal y de una vez se presenta ante un tribunal de sentencia, porque se obvia la intervención del Ministerio Público en la etapa preparatoria. O sea, que ahí ya no hay etapa preparatoria. Les puse como ejemplo en esa clase un delito de estado mediante cheque, que en el escrito o la querella que se presenta ante el juzgado o tribunal de sentencia, se va a relatar todo lo que corresponda a la etapa preparatoria, haciendo ver todas las circunstancias del hecho, el encuadramiento del delito y la investigación que se realizó y los medios de prueba que se presenten, que se tengan. Y les decía de que para que se dé ese ilícito penal no se da en el momento de que se otorgue un cheque sin fondo, sino que hasta el momento que se presenta ante el juez, perdón, ante el pagador receptor de un banco y él certifica que ese cheque no tiene fondos. Entonces, a ese procedimiento se le llama protestar el cheque. Y la ley también indica que para protestar un cheque, el plazo máximo para iniciarlo por la vía penal es de 15 días a partir de la fecha que le es otorgado. Por lo tanto, lo que quiero dar a entender en este caso de que la etapa preparatoria en los delitos de acción privada no se da porque es exclusivo para la parte agraviada. También tenemos la siguiente diapositiva, la primera declaración del imputado. En los artículos 9 y 16 de la Constitución Política de la República Guatemala se encuentra un derecho muy importante, el cual consiste en que el detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente, entendiendo esta declaración como la primera declaración. Recuerden, puedan venir preguntas de esta naturaleza. ¿Cómo se le llama a la primera declaración del imputado? Primera declaración del imputado o declaración indagatoria. Por favor, tomen en cuenta eso. A la primera declaración del imputado también se le conoce como declaración indagatoria. A la primera declaración. La Constitución da las directrices cómo y ante quién debe prestar su primera declaración, el imputado. Esto, como lo repito, está regulado en el artículo 9. ¿Ante quién se debe que declarar? Que es ante el órgano jurisdiccional. Ante ningún otro órgano del Estado es válida cualquier interrogatorio precedente si no se da ante juez competente. Artículo 9. Y el artículo 16, también de la Constitución, establece que un procesado no está obligado a declarar ante la autoridad que no sea competente ni declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus parientes en un grado de ley, incluyendo a la conguerra. Ya también podríamos hablar del análisis jurídico. Antes de continuar, quiero hacerles ver que aquí solo hay 12 diapositivas, pero vamos a ampliarlas debidamente y vamos a irlas comentando a efecto de que ustedes puedan responder ampliamente a las preguntas que al final les vamos a hacer en virtud de que son muy sencillas, pero apegadas únicamente a las diapositivas que están a la vista de ustedes que les fueron ya proporcionadas. Dice, en el procedimiento preparatorio se practican todas las diligencias de investigación para determinar la culpabilidad o inocencia del sindicado. ¿En qué etapa se llevan a cabo las diligencias para determinar la culpabilidad o inocencia del sindicado? La respuesta sería en la etapa preparatoria, por favor. Análisis jurídico-doctinario. El Ministerio Público, por mandato legal, debe agotar esta fase preparatoria. Dentro de los tres meses contados a partir del acto de prisión preventiva, el plazo se extiende a seis meses cuando el sindicado queda libre por medida sustitutiva. No obstante dicho plazo, debe sustanciar lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera. Lo que significa concluir esta fase de investigación en forma inmediata, no necesariamente hasta que concluya el plazo. Lo explico. Sucede que se da la primera declaración. Quiero dejar clarito que la etapa preparatoria será únicamente cuando la persona está detenida o bajo una medida sustitutiva. Si antes solo existe una investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene plazo para investigar. El Ministerio Público puede tardar el tiempo que sea necesario investigar con una persona, pero cuando la persona está detenida y se va a dilucidar su situación jurídica en la primera declaración, en la primera declaración o bien como les dije en la declaración integratoria que también se le puede llamar así a la primera declaración, el Ministerio Público tiene, si la persona está detenida y no se le otorgó ninguna medida sustitutiva, tiene el plazo máximo, máximo, estoy hablando de máximo, que son tres meses, más adelante les voy a los, las bases legales, tiene tres meses contados, ¿a partir de cuándo? A partir de la fecha que el juez le, le motiva prisión preventiva, cuando se le decreta, se dice que se va a quedar detenido, entonces el juez, de una vez en ese momento, en el acta sucinta que se levanta de la prisión preventiva, hace constar y notifica a las partes qué tiempo le da al Ministerio Público para que finalice la investigación, que puede ser, puede ser de un mes al máximo de tres meses, cuando la persona se queda en prisión, pero si la persona se le motivó prisión, pero el delito lo permite, el Ministerio Público lo pide, su defensor lo pide, o bien el juez y el juez lo accede, le otorgan y la ley lo permite, le acceden una medida sustitutiva o se queda libre, pero ligado al proceso, el tiempo que tiene el Ministerio Público para investigarlo es máximo de seis meses, pero eso no significa que no pueda hacerlo con celeridad y antes, por lo regular los honorables jueces están según, dependiendo del delito, le dan seis meses, le dan cuatro meses, cinco meses, tres meses, cuando están bajo medida sustitutiva, y va a depender del tiempo que le dan, que no puede excederse de seis meses, no sé si quedó claro, pero lo que quiero es que ustedes entiendan que estos plazos son solo cuando se les liga a proceso penal a la persona, cuando está sujeto a investigación no hay tiempo, porque quiere decir de que no no se ha iniciado la fase preparatoria, la fase preparatoria se inicia a partir del momento que se les oye a través de la primera declaración o declaración indagatoria, ahora bien, en el, con base en el artículo 26 del decreto 71, 97 del Congreso de la República, que adicionó el artículo, el artículo 324 Luis al Código Penal señala un control judicial, hay que recordar el control judicial, que les decía que todo y se los he dicho en otras clases que el control judicial corresponde a un juez, siempre y cuando el juez de contralor, si son delitos no trascendentes, el control judicial corresponde a un juez de paz, artículo 44 del código procesal penal, pero si es delito de impacto o de trascendencia social, corresponden a los jueces de primera instancia, es a quienes el Ministerio Público solicita cualquier diligencia de investigación que tenga que realizar, en dicho control exige que se cumpla con el plazo de instrucción o fase preparatoria, si el fiscal de la causa no cumple ante el plazo que se le otorgó, el juez debe comunicar al fiscal general, porque recuérdense que, ¿quién es el ente de la persecución penal, el ente acusador ante los delitos de acción pública penal, que regula el artículo 24 del código penal? Es el Ministerio Público, entonces, cualquier incumplimiento a las disposiciones de la ley, el juez contralor tiene el derecho o la obligación de informar al fiscal general de la República, que es el jefe del Ministerio Público, o bien al jefe de instrucción o jefe de sección, según el caso, e informar obligatoriamente al consejo del Ministerio Público para que proceda conforme a la ley. Recuérdense que también el Ministerio Público tiene sus reglamentos disciplinarios en los cuales pueden sancionar a los fiscales que no cumplan con tales requisitos. En este último mecanismo jurídico es un procedimiento administrativo, o sea, la información que el juez contralor le da al fiscal general de la República o bien al jefe de distrito o jefe de sección del incumplimiento de un fiscal auxiliar o fiscal de sección no es penal, es un trámite administrativo en el cual le van a imponer una sanción disciplinaria que indiscutiblemente constituye un medio para obligar a los fiscales del Ministerio Público a que cumplan con sus funciones y obligaciones que la ley les impone. Si en el plazo máximo de ocho días o sea que el juez puede emplazar al fiscal para que reemplace un máximo de ocho días el fiscal aún no no hubiere formulado petición alguna el juez ordenará la clasura provisional del procedimiento esta disposición legal constituye un instrumento legal a favor del sindicado pues no es dable que el incriminado sufra los efectos de la irresponsabilidad del ente encargado de la persecución penal más adelante les voy a explicar qué es el sobreseguimiento qué es la clasura provisional qué es el archivo y qué es la desestimación y la base legal pero por el momento les estoy dando más las indicaciones a efecto que ustedes más adelante me sepan comprender a qué me refiero por favor el procedimiento preparatorio sirve esencialmente en el proceso penal para recabar elementos que habrán de fundar la acusación del ministerio público los que sólo pueden ser utilizados como medios de prueba cuando son conocidos en posterior etapa o el tribunal de sentencia esto van a les repito los elementos de convicción son valorados según la sana crítica razonada hasta en la etapa del juicio o sea de el debate oral y público ahí eso te va a darle valor probatorio o no a las pruebas que el ministerio o los elementos de convicción que o indicios que el ministerio público presente repito indicios o elementos de convicción se le llaman a todas las cuestiones cosas objetos que haya recogido o secuestrado decomisado el ministerio público para presentarlos al tribunal en el momento preciso y que sirvan como para que sean valorados como prueba por el órgano competente que es el tribunal de sentencia al efectuarse la investigación del hecho considerado como ilícito al hablar de ilícito es lo contrario alícito verdad porque ilícito es todo lo que es legal ilícito lo que es ilegal el ministerio público deberá practicar toda clase de iligencias que se encaminen a la averiguación de la verdad se recuerda que el artículo 5 del código procesal penal establece cuáles son los fines del proceso ahí dice la averiguación de la verdad establecer en cuánto participó el sindicado si se dan las que él haya participado o no todas las circunstancias que van a permitir una condena o una absolución del sindicado que serán valoradas posteriormente verdad también podemos ver el artículo 107 del código procesal penal que estipula que el ejercicio de la acción penal a quien corresponde al ministerio público como órgano auxiliar de la administración de justicia conforme a las disposiciones establecidas en el ordenamiento procesal penal guatemalteco también si vemos la siguiente diapositivo en el procedimiento preparatorio en el código procesal penal lo encontramos a partir del artículo 303 303 nos regula lo que ya les mencionaba al principio que por qué les escribí que lo regula a partir del 203 porque allí es donde ya nos inicia el código si ustedes lo leen a mencionar sobre la denuncia la querella la prevención policial el conocimiento de oficio cada una de estas situaciones yo se las di ampliamente en la primera en la clase de los 15 minutos en qué consistía la denuncia qué requisitos habían que llenar en la denuncia están regulados también para que ustedes los vuelvan recordar del 203 304 porque el 303 está la denuncia y querella en el 304 la prevención policial 305 las formalidades de la prevención policial tenemos que recuérdense que estos como les dije al principio doctrinariamente podríamos hablar que es la cabeza del proceso pero por qué cabeza del proceso porque se necesita que haya una información al ente eh jurisdiccional para que inicie el procedimiento repito cuando se trata sólo de una denuncia que alguien presenta de los órganos competentes pero no es preso no hay no se ha iniciado el procedimiento preparatorio hoy tenganlo seguro sólo va a iniciar el procedimiento preparatorio cuando ya hay una persona aprehendida detenida o en prisión y es después y es después de inicia la etapa preparatoria después de la primera declaración o sea declaración indagatoria el procedimiento preparatorio y la dirección de la policía nacional civil en su función de investigación dentro del proceso penal está a cargo de quién del ministerio público recuérdense que todo esto ya lo hablamos con anterioridad les decía el artículo 112 del código profesional penal establece las obligaciones de la policía con relación a la investigación y como ente o como institución bajo la dirección del ministerio público en materia de investigación también el ministerio público en el procedimiento preparatorio actuará a través de quiénes de sus fiscales de distrito sección fiscales de sección agentes fiscales y auxiliares fiscales esto lo van a encontrar cualquier categoría jerárquica que de la que le mencioné la van a encontrar en la ley del ministerio público y estos personajes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan que tiendan a la investigación de la verdad estando obligada a todas las autoridades o empleados públicos para facilitarles la realización de sus funciones que quiere decir que si un fiscal del ministerio público o cualquier funcionario del ministerio público que tenga que ver con la investigación puede solicitar a cualquiera de las instituciones tanto públicas o privadas los informes que le correspondan para la aclaración de los hechos que tengan a su cargo de la investigación esto comprende el procedimiento preparatorio los artículos 1 y 2 de la ley orgánica del ministerio público estipula que el ministerio público es una institución con funciones autónomas promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública además vela por el estricto cumplimiento de las leyes en el país también esto lo pueden encontrar en el artículo 251 de la constitución de la república de guatemala donde claramente establece las funciones del ministerio público como también recuerdo el artículo 203 de la constitución de la república de guatemala establece lo relativo a las funciones de la corte suprema de justicia que establece la jurisdicción de conocer y solucionar los problemas que son sujetos a su consideración en la materia de la jurisdicción penal y de cualquier área del derecho a través de los tribunales plenamente establecidos la etapa preparatoria es la inicial del proceso penal recuérdense cuál es la etapa preparatoria inicial del proceso penal cuál es la etapa inicial del proceso penal la etapa preparatoria en la que el ministerio público debe practicar la investigación recabando los medios de convicción pertinentes para establecer si el hecho es constitutivo de delito y en su caso quien participó en su comisión para que en su oportunidad formular el decadimiento ante el juez contralor de la investigación y obtener de este una decisión dentro de la actividad debe recolectar no solo los medios de cargo sino también los de descargo esto es se recuerdan que siempre les he mencionado el artículo 108 del código progresal penal el principio de objetividad que no el ministerio público si es el ente acusador es el ente encargado de la persecución penal pero debe que actuar de convivir la objetividad el principio de objetividad como lo regula el artículo 108 y el artículo 190 del código progresal penal porque no importa está obligado a proporcionar esos esa investigación que ayude a establecer que es que si participó en el hecho o bien que no participó en el hecho en la persona entonces quiere decir que no importa a favor de quien sea la investigación pero debe que actuar en el interio público objetivamente la fase preparatoria no sirve no sirve de base a la sentencia sino a la acusación y tiene como finalidad les explico pero antes les voy a leer esta diapositiva que ustedes tienen a la vista el procedimiento preparatorio deberá concluir si el sindicato está guardando prisión el artículo 323 del código procesal penal determina que el plazo máximo es de tres meses ya les indicaba máximo pero el juez puede dar un mes dos meses máximo tres meses si la persona está detenida y ese plazo corre a partir de del momento que es ligado al proceso después de la primera declaración o declaración indagatoria también en la siguiente diapositiva que esto ya se los mencioné es que el tiempo de investigación si el sindicato goza de medidas sustitutivas la etapa preparatoria deberá concluir en el plazo de seis meses como máximo por cierto puede ser cuatro cinco seis meses pero no más artículo trescientos veinticuatro del código procesal trescientos veinticuatro bis del código procesal penal lean ahí están los fundamentos y esto se debe si la persona está detenida ya sea esto es si está detenida está bajo una medida sustitutiva pero está ligada al proceso cuando la persona no está detenida solo la investigación la tiene en el ministerio público pero no hay aprehensión no hay persona detenida el ministerio público no tiene para investigar continuamos decía que la fase preparatoria no sirve no sirve de base a la sentencia sino a la acusación y tiene tiene como finalidad uno evitar procesos innecesarios ¿por qué razón? porque si no durante la investigación no se reúnen los indicios o elementos suficientes para creer que una persona es o culpable o participó en el delito luego les digo que puede solicitar el ministerio público no es necesario el desgaste de la etapa preparatoria también tenemos dar salida rápida a casos por delitos de poca trascendencia social ¿cómo le va a dar salida rápida? imagínense que alguien presenta una denuncia ante el ministerio público la policía a un juzgado y es un delito menor que su pena puede ser de seis meses a tres años o yo que sé que no pasa de cinco años el ministerio público para descongestionar los tribunales va a citar a las partes los va a llamar a conciliación y de conforme al artículo 25 del código procesal penal le va a ofrecer va a proponer un criterio de oportunidad donde lleguen a un entendido las partes que no se van a molestar mutuamente y después de esto trae como consecuencia que lo pone en prueba un año para que no vuelvan a reincidir y si lo reincidieron van a ser objeto del delito anterior como también del nuevo que puedan cometer entonces pero le va a dar la salida solo pide la actualización del juez contralor para que apruebe la medida de la oportunidad y quedan libres no los no entran a prisión y mucho menos no entran a un eh a una conciliación solo levantan un acta pero recuérdense que aquí también está implícito la obligación de cumplir porque si no pueden recaer o caer en una desobediencia y esa desobediencia es castigable artículo 414 del código penal que también establece que alguien que desobedece un delito de desobediencia que pueden seguírselo a través del órgano jurisdiccional porque recuerden que imponen las penas multas y cualquier situación coercitiva no es el ministerio público sino que es un tribunal en este caso sería el tribunal contralor a quien piden autorización al ministerio público y puede imponerle de comunidad al artículo 414 una multa es multa verdad pero la multa es de 5 mil a 50 mil que chales les aclaro para que vayan viendo qué circunstancias puede tomarse en lo que corresponde a la etapa preparatoria también tres podemos nosotros asegurar eficiencia en la persecución de delitos graves ¿por qué va a asegurar la eficiencia? porque se aporta elementos de convicción que no tengan duda de probatoria va a lograr una condena en los delitos graves entonces debe que ser eficiente el ministerio público en su investigación es otra de las funciones que tendría que tener en la etapa preparatoria del ministerio público como ente acusador también otra proteger a las personas contra actos o intervenciones irrazonables arbitrarias del estado en la investigación de los delitos también porque si no hay delito está en la obligación de pedir el sobreseguimiento como también la suspensión provisional de la persecución penal el archivo una medida que pueda terminar el proceso más adelante se lo explico fundamentar la acusación esto fundamentales que tiene que aplicar los artículos convenientes los artículos que si proceden para que su acusación vaya no solo encuadrada a la norma jurídica o sea que si es un delito de homicidio tendría que decir que es homicidio simple homicidio cualificado tomando en cuenta los agravantes y atenuantes que hablábamos en la clase que están regulados en los artículos 26 y 27 del código penal a efecto de formular el encuadramiento del delito la posible condena los elementos de convicción o pruebas que él le ofrece y las que tiene pendiente a fin de lograr una condena también garantizar la presencia del inculpado e indirectamente la discusión de la condena eventual ¿cómo le va a garantizar? si es un delito grave y máximo un delito que no permite una medida sustitutiva teniéndolo guardando prisión no está garantizando la presencia del inculpado o bien si es un delito no grave una medida sustitutiva que garantice especialmente se recuerdan los artículos doscientos setenta doscientos eh setenta y dos vamos a ver que se refieren al peligro de fuga y otacolización a la verdad que están eh regulados en el artículo doscientos sesenta y dos del código procesal penal que es el peligro de fuga y el artículo doscientos sesenta y tres del código procesal penal que es la obstaculización a la verdad tendrá que ser bien cuidadoso el ministerio público de que se cumplan estos preceptos legales de no obstaculización a la a la investigación para el esclarecimiento de la verdad como también al peligro de fuga para garantizar la presencia de un estado en una ejecución de la condena verdad también tenemos el aseguramiento de pruebas y cosas como va a asegurar el ministerio público en la etapa preparatoria el aseguramiento de pruebas y cosas embalando embalar se llama que el ministerio público va a introducir en un sobre debidamente cerrado donde levanta un acta en qué condiciones está guardando esas evidencias para que sean valoradas por el tribunal correspondiente a efecto que no sean contaminadas porque una prueba contaminada se puede refutar y puede quedar sin plena validez en el tribunal correspondiente al momento del juicio también tenemos permitir la decisión sobre la procedencia o no de celebrar juicio ¿por qué? porque puede pedir otras solicitudes que más adelante se la explica el carácter de esta fase procesal es complejo la función investigadora está a cargo del ministerio público quien salvo en casos urgentes y de flagrancia carece de facultades para acordar medidas limitantes de los derechos fundamentales ¿qué quiere decir? recuérdense que al principio de la primera clase hablamos de los derechos fundamentales que son los principios constitucionales y procesales que toda persona tiene especialmente el del principio de inocencia el principio de derecho a la defensa regulados en el artículo 12 y 14 de la constitución hay que no se olviden esos son fundamentales aunque si lo vemos en la constitución de la república desde toda la desde el artículo 1 al 138 casi están todos los derechos fundamentales de la persona humana de la constitución de la república que es la parte dogmática de la constitución se refiere a derechos y deberes de la persona humana que garantizan es así como el órgano acusador tiene atribuciones que le permiten investigar delitos ¿cuál es el órgano acusador? el ministerio público tal labor requiere conocimiento en criminalística y permite la práctica de todas las actuaciones pertinentes y útiles para determinar la existencia de un hecho delictivo por cierto ellos son expertos con las circunstancias de importancia sobre el mismo y los elementos de imputación objetiva lo que les hablaba del artículo 208 del código progresal penal contra persona determinada realizará además las acciones necesarias para determinar el daño causado por el delito o sea la reparación digna también si hay daño causado tratará de que sea resarcido el daño causado al agraviar para el mejor cumplimiento de esta función de pesquisa que también se le llama pesquisa a la investigación y de acuerdo al artículo 113 del código progresal penal los funcionarios y agentes de policía además de las fuerzas de seguridad cuando investiguen estarán subordinados al ministerio público o sea que yo les hablé del artículo 112 también el artículo 113 del código progresal penal establece que están subordinados las autoridades en materia de investigación dígase la policía nacional civil al ministerio público las actividades jurisdiccionales que son actividades jurisdiccionales todo lo que realizan los tribunales de justicia desde luego corresponden al juez de primera instancia y en su caso al juez de paz siendo las mismas importantes les mencionaba el artículo 43 y 44 del código procesal penal regula cómo está distribuida la jurisdicción por la corte suprema de justicia recuérdense que a quien compete las actividades jurisdiccionales uno a los tribunales de justicia una de estas en la etapa preparatoria cual es tomar la primera declaración del sindicado artículo 9 de la constitución de la república luego después de la primera declaración que va a ser el órgano jurisdiccional o sea el juez dictar el acto de procesamiento una vez dicta el acto de procesamiento que dictar el acto de prisión preventiva si fuera el caso o sea internarlo en la cárcel pues si fuera el caso y si no que va a ser adoptar las medidas cartelares para asegurar la presencia física del procesado y aquel que aseguren el pago de recordadas civiles recordemos que en esta situación también en el artículo 264 y 264 del código procesal penal establece las medidas sustitutivas recuérdense que si proceden el ministerio público la va a solicitar y si no la va a solicitar su abogado defensor y si es que proceden siempre y cuando se asegure que va a permanecer en el juicio no importa que esté con medida sustitutiva pero que no hay peligro de fuga ni obstaculización a la verdad como lo regulan el artículo ciento doscientos sesenta y dos y doscientos sesenta y tres del código procesal penal recordemos de que el juez va a otorgar la medida sustitutiva y va a decidir la medida restrictiva de los derechos fundamentales que le sean solicitadas como registro también además de esto el juez contralor pueda ser el juez de primera instancia o el juez de paz como ya lo mencioné también va a decidir medidas restrictivas de los derechos fundamentales que le sean solicitadas como registro secuestro de bienes entre otras recuerden de que el ente investigador es el ministerio público pero para realizar estas actividades que son dentro de ellas el registro de personas lugares o cosas secuestro de lugares o causas o de bienes para encontrar elementos de convicción en los hechos delictivos va a pedir primero para llevar a cabo allanamientos va a pedir primero la actualización judicial o la actualización jurisdiccional a quien al juez contralor de la causa quien está conociendo también aquí está pero no les mencioné cuando les dije que podían haber otras solicitudes les voy a aclarar que también puede acordar el sobreseguimiento en qué consiste el sobreseguimiento recuérdense el artículo 328 321 perdón 328 329 del código procesal penal nos regula lo referente al sobreseguimiento y quiero que hagamos énfasis en esto por qué cuándo puede el ministerio público o debe el ministerio público pedir al juez el sobreseguimiento eso se da en la etapa intermedia pero solo quiero darles un pincelazo porque eso lo vamos a ver en la etapa intermedia el sobreseguimiento según el artículo 228 29 230 va a pedir el juez cuando va a pedir al juez el ministerio público cuando no hay delito que perseguir o cuando el ministerio público no aportó mayores no encontró mayores indicios de que la persona haya participado que más delito que perseguir entonces van a cesar todas las medidas restrictivas hasta de prisión y se va a acabar el proceso totalmente esto lo voy a explicar más amplio cuando estemos en la etapa intermedia pero ahí termina el proceso con el sobreseguimiento también si hablamos de la clapsura clapsura ahí no termina el proceso pero en la clapsura que pasa la clapsura es cuando el eh ministerio público no encontró por el momento indicios o elementos de convicción que puedan fortalecer su tesis para decir que se cometió un delito y que va a pedir a que al llegar a la etapa conclusiva que después se les explico va a pedir la acusación en la etapa intermedia entonces no en lugar de eso él va a pedir la va a pedir la clapsura provisional del proceso ¿por qué? porque considera que más adelante puede reunir elementos de convicción que le van a permitir pedir una acusación que le van a permitir pedir actualización al juez para para que eh haya clausura provisional del proceso y el juez le van a imponer un tiempo para que los aporte también puede pedir la desestimación del proceso la desestimación está regulada regulada en el artículo tres trescientos diez del código procesal penal y esta consiste en que cuando no hay delito que perseguir o si eh este delito prácticamente no no se puede comprobar este ustedes lo van a leer más despacio el artículo trescientos diez dice desestimación cuando el hecho de la denuncia querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder el fiscal desestimará porque ¿qué pasa en un caso que sea de acción pública dependiente de acción privada o particular si las partes ya se pusieron de acuerdo y renunciaron de conformidad al artículo diecinueve de la ley de gobierno judicial que le permite renunciar a sus derechos el ministerio público no le queda más que la desestimación pedir la desestimación del caso porque ya no tiene fundamentos ya no va a tener la colaboración de las partes para formular la acusación entonces pide la desestimación que se le quede artículo trescientos diez en el artículo trescientos veintisiete del mismo código procesal penal también está regulado el archivo y el archivo puede darse por varias situaciones por rebeldía de la parte eh acusada que cuando está bajo una medida no se presenta y y hay que le ordenan la prevención o bien cuando no está individualizado el sujeto cuando hay causa sobre averiguar quién o quiénes son los responsables entonces se manda el archivo mientras el ministerio público investiga quién puede individualizar quiénes son los actores del hecho o bien cuando una persona se le dicta orden de prevención y no ha sido detenida lo archivan para cuando sea aprehendido detenido o llevado a la cárcel pueda iniciarse la etapa preparatoria para eh la investigación correspondiente entonces eso está regulado en el artículo 327 del código procesal penal ahora aquí tienen a la vista eh tienen a la vista la diapositiva de la conclusión de la etapa una vez concluida la etapa preparatoria el ministerio público debe presentar la acusación en contra del imputado o bien lo que les acabo de mencionar el sobredecimiento en la clausura provisional de la persecución penal la desestimación o el archivo ya les ha sido explicado debidamente espero que ustedes vayan captando porque si se darán cuenta eh además de este es prácticamente una clase teórica relacionada a la práctica pero en la práctica ustedes van a entender claramente estas etapas estas fases de la etapa porque no es igual estar presente en una eh audiencia de la etapa de la fase preparatoria porque aquí se pueden dar varias fases de la etapa fíjense que en una etapa en la práctica por cierto puede suceder lo siguiente puede pedirse una revisión de la medida de coerción cuando las circunstancias han cambiado por ejemplo si hay un desestimiento dentro de la fase de de preparatoria se puede pedir una audiencia ante el juez que conoce del del caso con la finalidad de que se establezca que ya no hay eh agraviado que ya no hay este parte querellante a modo de que ya se ha suavizado la situación y pueda pedirse alguna medida eh a favor del procesado o bien que pedirle una falta de mérito verdad o un sobreseguimiento eh rectifico el no falta de mérito será la primera declaración o sea sobreseguimiento o bien otra de las eh capturas provisional o bien eh también el archivo del proceso eh los plazos que tiene el ministerio público pueden terminar su investigación antes de los plazos estipulados cuando se solicita la apertura fecho que es cuando estamos hablando que que es la conclusión el artículo 323 del código procesal penal estipula el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible les decía que debe concluir lo antes posible no necesariamente los tres meses cuando está detenido o cuando los seis meses cuando está eh bajo una medida sustitutiva pues esto lo regula el artículo 323 regula los tres meses cuando la pregunta está detenida y el 324 Luis que manifiesta los tres meses de dictado el acto de prisión preventiva si el ministerio público no ha planteado solicitud de conclusión el procedimiento preparatorio después bajo su recomendación dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda o sea que cuando el ministerio público no cumplió con la con la fecha que el juez le estipuló para terminar que concluya la investigación de la etapa de preparatoria aún puede combinarlo o bien ordenarlo que en el plazo de tres días lo haga pero si este no lo hace le va a una clasura provisional al al detenido porque el detenido no puede estar pagando la responsabilidad del ministerio público y si el fiscal asignado no formular la petición el juez lo comunicará al fiscal general de la república para que haya una sanción administrativa para y también ordenará el cambio de fiscal porque ahí tiene que llevar lo otro este plazo ahí le da un plazo de ocho días al fiscal aún no hubiere formulado petición alguna pues ordenará la clasura pasados ocho días de después de los tres días que le da para que la presente pero pasaron ocho días más le va a libertad al sindicado con la clasura produccional pero esto sí le va a traer consecuencias al ministerio público o sea el fiscal que lleva el caso porque lo van a reportar para una para un procedimiento administrativo en su entidad que es el ministerio público en el caso de que haya dictado una medida sustitutiva ya dijimos que el plazo máximo es de seis meses a partir de cuándo es de ese será a partir del auto de procesamiento ya les decía por favor que se les quede que mientras no exista vinculación procesal mediante presión preventiva o mediante sustitutiva la investigación estará sujeta no está sujeta a plazo no hay plazo ya les decía que si no hay detenido ni en cárcel ni bajo medida no hay plazo para investigación del ministerio público en un sistema de dependencia abusatoria como la expresión en el código penal guatemalteco la etapa de procedimiento preparatorio tiene como objetivo primordial el esclarecimiento de un hecho simplificado como delito a través de una investigación que conduzca a individualizar al posible responsable y ya les decía que es individualizar identificar que ya se tenga claro quién fue ¿verdad? y acabar y a recabar los medios de investigación suficientes para fundamentar una petición de excusación formal y decretar la apertura a juicio pero esto es ya en la terminación de lo que es la investigación al juez le corresponde la respuesta ¿qué le corresponde al juez? porque hemos hablado en la etapa preparatoria ¿qué le corresponde al ministerio público? al juez le corresponde la responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de los imputados les decía que el artículo ¿qué? 70 71 del código procesal penal establece en qué etapa o en qué momento es imputado en qué momento es acusado en qué momento es procesado en qué momento es condenado ¿verdad? entonces aquí una persona que está siendo investigada solo es imputado en especial el derecho de defensa ¿verdad? que tiene que respetarse el derecho de defensa en ese sentido se le ha compelido potestad de autorizar y controlar las diligencias de investigación ¿quién controla las diligencias de investigación? el juez contralor que esto significa que son restricciones a los derechos de garantías que establece la constitución de la República de Guatemala y los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos controlar el cumplimiento de los plazos procesales porque no va a estar en el Ministerio Público a su antojo va a estar apegado a lo que la ley establece y controlado por el juez que conoce la causa así como practicar las diligencias de prueba anticipada solicitadas por el fiscal o cualquiera de las partes cuando sean procedentes una prueba se solicita anticipada cuando una persona está en peligro puede ser en peligro de muerte o peligro de cualquier índole ejemplo alguien que se considere que es necesario que salga del país por la trascendencia del hecho para que no corra riesgo su vida aunque ahora ya hay varios mecanismos para llevar a cabo cualquier declaración de estas personas que sería la bioconferencia que puede ser de un país a otro pero si esto se puede dar aquí mismo el juez contralor le tomará la declaración respectiva para adelantar la declaración y evitar la pérdida de ese elemento importante que es una prueba fundamental si así la considera conveniente el juez contralor en un sistema de tendencia acusatoria como lo establece el código procesal penal guatemalteca al hablar recuérdense que todo eso ya lo mencioné anterior que aquí en Guatemala el sistema actual que se da y regula el código procesal penal para el código para el proceso penal es el sistema acusatorio el anterior era el sistema inquisitivo porque es acusatorio porque existe un ente encargado de la investigación y otro de juzgar anteriormente era el juez el que investigaba y sentenciaba como esto lo era en el sistema inquisitivo actualmente nuestro código procesal penal guatemalteco regula y establece el sistema acusatorio a través de una investigación que busca individualizar al posible responsable y a recabar los medios de investigación suficientes para fundamentar una petición de acusación formal y declarar la apertura a juicio les decía el ministerio público como órgano encargado de la persecución penal tiene la obligación de promover la acción penal y solicitar al juez todas aquellas medidas necesarias para garantizar los fines del proceso ya les indicaba los fundamentos del ministerio público en los fundamentos del de los fines del proceso a ver si se acuerdan los fines del proceso están regulados en el artículo 5 del código Procesal Penal la persecución penal en nuestro código Procesal Penal está regulado en los distintos artículos que se han mencionado 107 108 294 como también en la constitución de la república les decía que en el artículo 251 como también en su propia ley orgánica tiene las funciones específicas del ministerio público para trabajar conforme la ley se lo ordena en tal sentido corresponde al ministerio público solicitar cuando sea pertinente la aplicación de medios de coerción sobre un imputado para evitar el peligro de fuga o de obstaculación a la verdad además tiene la obligación legal de presentar la acusación debidamente sustentada y fundamentada lo que corresponde a la acusación esa la vamos a ver en la etapa intermedia porque no conviene en esta permiso no conviene en esta etapa darla a conocer porque entonces nos quedamos sin materia en la siguiente clase en tal sentido como les digo corresponde al ministerio público solicitar cuando sea presente la aplicación de las medidas de coerción las medidas de coerción tenemos que son la prisión la prisión tenemos las medidas sustitutivas porque el hecho que una persona esté fuera de la cárcel no quiere decir que no está ligada a proceso lo único que si tiene que ver el ministerio público como ente acusador y que tiene a su cargo la persecución penal es evitar el peligro de fuga y la obstaculización a la versión de la verdad peligro de fuga precisamente se da una persona que no pueda garantizar su arraigo o sea que determine el lugar donde vive garantizar que persona conocida ahí a efecto de que no se va a ir del país también tenemos no esta obligación a la verdad son aquellas personas que tienen influencia ante las autoridades o bien no pueda ser solo ante la autoridad para que cambien una situación sino también que puedan andar obstaculizando acercándose a la parte agraviada o parte acusadora o sería el acusador porque el acusador es el ministerio público y el acusador agresivo es el agraviado entonces que no ande obstaculizando con los testigos amenazándolos o interviniendo a efecto que no se establezca la verdad ese cuidado que hay que tener en el ministerio público y si eso no se da puede solicitarle las medidas que el derecho corresponde y que la ley permite si ustedes investigan se van a dar cuenta el artículo 264 y artículo 264 bis del código procesal penal establece las medidas que la ley le permite a aquellos procesados que según los delitos que sean de impacto o no de impacto puedan darse porque hay delitos que no permiten ninguna clase de medida y otros que sí y en los que la ley permite pues el juez no va a acceder en el ministerio público también lo único que va a tener cuidado como repito es que no haya peligro de fuga ni obstaculización a la verdad como lo regulan los artículos 262 263 del código procesal penal por virtud del criterio de oportunidad reglado tiene el derecho de disponer de la acción penal en los casos cuando la ley lo autoriza a través de una medida desjudicializadora ¿quién tiene derecho de pedir un criterio de oportunidad? el ministerio público pero en este caso si ustedes ven el artículo 25 del código procesal penal establece que el criterio de oportunidad se da en los delitos de menor de menor trascendencia y además de esto cuando el ministerio público considera que el interés público o la seguridad ciudadana no está gravemente afectado o amenazado eso sí previo consentimiento del agraviado y actualización judicial o sea que está de acuerdo de las partes lo que hace el ministerio público es solicitar actualización judicial y se abstiene a través del criterio de oportunidad se abstiene de ejercer la acción penal o sea que en suspenso ¿verdad? siempre y cuando si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión porque si ustedes se dan cuenta un delito de reposición de conductores ¿qué es lo que dice el artículo del código penal 155 155 150 como se dice que al actor de 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 el delito de no el artículo 157 es perdón 157 del código penal que establece será sancionado con multa de 5 mil a 25 mil quetzales y cancelación de licencia de conducir quien conducir el vehículo automotor en estado de debilidad o efectos de influencia todas nuestros estupefacientes dejémonos hasta ahí hay más pero ¿qué quiere decir? ahí no está diciendo se le va a imponer tantos tantos años de prisión bueno no saben antes si establece pero ahí hasta este momento es un delito penado con multa salvo que la persona que es indicada no pueda pagar la multa pues si hay conversión se convierte la multa en en prisión pues el juez va a establecer cuánto cuántos días le pone a razón de cuánto póngale que son 5 mil si le pusiera 30 días a razón de no serían 60 días a razón de 100 quetzales diarios por decir algo porque las multas según el artículo 50 creo yo del artículo del código penal establece que las multas oscilan entre 5 quetzales a 100 quetzales diarios entonces se destaca después cuántos días le va a imponer entonces saco a relación esto porque el criterio de oportunidad es una propuesta del ministerio público siempre con autorización judicial al ministerio público le corresponde realizar la actividad de investigación es decir el acladecimiento del hecho tiene la responsabilidad de decidir el tipo de investigación que practicará dependiendo de qué del caso concreto porque si un caso de trascendencia o es un caso irrelevante pues incluso tomará las distintas acciones o actividades a seguir porque se recuerda que los diferentes casos pueden haber allanamientos peritajes porque recuerden que son elementos de convicción que le van a servir al ministerio público como ente investigador lo único que para llevar a cabo estas actividades va a pedir o solicitar autorización jurisdiccional sin esta el acto será nulo y la prueba obtenida en el mismo es inadmisible se recuerda antes que les hablaba del árbol del fruto envenenado que es creo que es el artículo 183 el artículo 183 del código procesal penal nos establece las pruebas inadmisibles que son las que se adquieren sin llenar la o los requisitos que la ley establece entonces si el ministerio público recaba una información que no está que no llenar los requisitos establecidos son nulas no puede el ente jurisdiccional o el juez competente darle valor probatorio a algo que ha sido eh recibido de manera indebida a recibir la denuncia por medio de la oficina de atención permanente del ministerio público la asigna un agente fiscal y este la analiza estableciendo si es competente el ministerio público o bien si es competencia de juzgado de paz por considerar que es una falta o porque la clase de delito es penado solo con multa también puede establecer que dicha denuncia se refiere a violencia entre familiares o asuntos relacionados con problemas familiares por lo que le remitirá la denuncia al juzgado de primera instancia de la familia o sea que eh allí el ministerio público le va a dar forma le va a encuadrar el delito y va a establecer al cliente corresponde ahora bien si trata si para obtener un pedido de investigación se necesita ingresar a una residencia de dependencia cerrada el ministerio público deberá remitir la investigación al juez y de esta forma iniciar el control jurisdiccional ya dijimos que el control jurisdiccional que es que vaya que es a un juez que que corresponda fue el juez de preguntancia o el juez de paz el que va a conocer y va a actualizar las actividades sobre la investigación y al remitirlas deberá solicitar orden de allanamiento inspección registro y secuestro de evidencia de compras con los artículos 187 190 y 200 del código procesal penal ahí regula lo que corresponde al allanamiento los horarios establecidos para llevar a cabo las diligencias el secuestro del artículo 200 y si ustedes quieren les adelanto el artículo 202 que establece la devolución de algunos objetos que no son no son sujetos a comiso en el proceso y leen el artículo 202 también cuando la denuncia sea en contra de una autoridad o funcionario público al cual la constitución de la república de los demás la protege indicando que para ser sometido a investigación el ministerio público debe solicitar el antejuicio a la autoridad que corresponda ahí por favor le suplico que tengan a la vista y lean la ley de antejuicio a efecto de que esta actividad declare con lugar o no la o ha lugar la formación de causa en contra de la autoridad o funcionario denunciado esto está regulado también en el artículo 293 293 del código procesal penal como ustedes han oído un alcalde un diputado que sea sindicado antes de investigarlo con el ministerio público porque allí hay obstaculización a la averiguación de la verdad ¿por qué? porque goza del derecho de antejuicio tiene una coraza que no le permite que el ministerio público llegue a la investigación mientras no se le inicia un juicio administrativo que tiene su procedimiento en la ley de antejuicio para declarar si hay lugar o no a la pérdida del antejuicio que tiene y poder ser investigado como cualquier una persona común pero estos son procedimientos que deberán de practicarse antes de que se lleve a a la averiguación correspondiente el ministerio público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distinto sección agentes fiscales de auxilio de fiscales de cualquier categoría previstos en la ley que le podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así como a diligencia de cualquier naturaleza que tienda a la averiguación de la verdad estando obligados las autoridades y empleados públicos a facilitarles la averiguación la realización de sus funciones cuando no se pueda proceder el hecho no es fundible o el hecho cuando no se pueda proceder o el hecho no es fundible el ministerio público solicitará al juez de presentancia el archivo de la denuncia la querella o la prevención policial ya les mencionaba el fundamento del hecho que es el artículo 310 y el 327 del código procesal penal espero que se les vayan quedando estos artículos porque son necesarios en cualquier actividad que tengamos al menos la idea donde encontrarlo en el momento oportuno que nosotros lo necesitemos en primer lugar no solo es necesario para que nosotros sepamos no encontrar los fundamentos sino también que en un examen técnico profesional a veces los examinadores le preguntan de qué se trata tal cosa y ustedes tienen que decir y para lograr avanzar el tiempo y que las preguntas sean menos ustedes tienen que pedir actualización para dar el fundamento de derecho o bien sea lo contrario que el examinador les pregunte denme el fundamento de derecho entonces ustedes tienen que tener la idea donde buscarlo en su código porque si no tienen la idea se van a estar todo el día buscando cuál es el artículo y el examinador lo que va a decir es que se lo da por reprobado y no van a encontrar el artículo pues bueno ir más o menos formándose la idea dónde están esos artículos dónde están los fundamentos de derecho si el juez no está de acuerdo en el archivo de un proceso el jefe del ministerio público decidirá si la investigación debe continuar a cargo del mismo funcionario o decir a un sustituto o sea que si un fiscal pidió el archivo del del proceso y el juez no está de acuerdo entonces el jefe del ministerio público deberá cambiar al fiscal para que lo lleve y pueda pedir otra circunstancia los actos de la investigación serán reservados para los extraños tomen en cuenta que existe el principio de publicidad pero todo acto en un proceso es reservado para los extraños los demás personas o sea las partes en el proceso en el procedimiento tanto los defensores mandatarios y todos aquellos que participan en el proceso tienen eh libertad de de libertad para conocer lo que ahí se está realizando estimados estudiantes eh casi nos quedamos cortos hay bastante que pudiéramos hablar toda esta clase de de tapas son amplias tienen mucho de lo que podemos hablar es así como eh lo vamos a quedar hasta allí eh porque tenemos además de las leyes aplicables que ustedes ya tienen conocimiento que es la constitución de la república código procesal penal código penal ley orgánica del ministerio público y demás leyes ordinarias de los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala eh tenemos las preguntas de la clase del día de hoy que son las siguientes la número uno es la fase inicial del proceso común penal número dos la primera declaración del imputado también se conoce con el nombre de pregunta número tres si el imputado está guardando prisión al tiempo máximo de la pena preparatoria es de la pregunta cuatro la investigación fiscal está bajo el control de quién la pregunta cinco una vez concluida la etapa preparatoria el fiscal deberá presentar qué muchas gracias por su atención un